Un buen mensaje capaz de concienciar sobre la muerte en las carreteras es más importante que el nivel de inversión que se haga desde el sector privado. Esa ha sido una de las conclusiones a la que llegaron los invitados al primer encuentro del seguro que organiza PR Noticias. En nuestra sede se dieron cita Julio Laria, director general del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, que destacó la importancia de la implicación de la sociedad civil en la lucha contra los accidentes de tráfico y recordó que lo malo es no hacer nada. En el ámbito de la seguridad vial es reconfortante pensar que al menos con algunas de las actividades que realizamos hayamos podido salvar una vida. Eso ya es lo suficientemente trascendente como para que al margen de impactos externos o al margen de cómo se nos evalúa externamente solamente el hecho de pensar que hemos podido salvar una vida ya justifica todos los esfuerzos. Por su parte, Mar Garre, directora de comunicación y personas de línea directa, valoró que, aunque reciben muchas críticas, las campañas más impactantes y duras de la Dirección General de Tráfico son, precisamente, las más efectivas. Aunque se mostró convencida de que la seguridad vial no debe ser usada como gancho publicitario para la venta de pólizas. Yo creo que no se puede ver esto como un gancho publicitario ni como una acción de contratación, ni mucho menos. Creo que la seguridad vial es un tema, en este momento, de los principales problemas que tenemos en España y que todas las partes que, de alguna manera, intervienen, y entre ellas, yo creo que las aseguradoras, las compañías de seguros son una pieza fundamental, tienen que implicarse y aportar su granito de arena para solucionar esto. El director de comunicación de UNESPA, Javier Fernández, señaló que la patronal debe proporcionar información y datos estadísticos para que la prensa pueda informar sobre la sinestralidad de las carreteras y anunció varios proyectos que próximamente dará a conocer la patronal. En materia de información, estamos trabajando en la primera radiografía de lesiones de carretera de este país, de los últimos cinco años, que presentaremos en las próximas semanas. Y en materia de financiación, tenemos abierto un concurso para financiar proyectos de seguridad vial para aquellas personas que tengan ideas y ganas de trabajar. Un concurso que está dotado con 90.000 euros para destinarlos a seguridad vial en 2009. Los encuentros del seguro han sido un éxito y pronto tendremos la segunda entrega, que se centrará en la publicidad en el seguro de automóvil. Seguiremos informando.